J Balvin termina involucrado en las indirectas de Anuel AA, A Faith y Karol G. Recientemente, el cantante y compositor puertorriqueño Anuel AA le dedicó públicamente su canción titulada Mejor Que Yo al artista colombiana Karol G, con quien duró casi 3 años hasta abril de 2021 cuando confirmaron su ruptura. Todo parece indicar que el reggaetonero no la ha podido olvidar y es que en dicha canción lanza frases como Sin embargo, las dedicatorias no terminan ahí. En uno de sus últimos conciertos, una de sus fans llevó una pancarta amarilla en la que podía leerse F*** Fercho, refiriéndose al cantante y productor colombiano Faith, también conocido como Fercho, con quien se presume está saliendo Karol G. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la relación. Y esta se la dedico a tu novio bebé. ¿Y qué tiene que ver J Balvin en todo esto? Pues que el intérprete colombiano tuvo una aparición en el videoclip de la canción Mejor Que Yo, y con la dedicatoria de Anuel hacia Karol G, se dice que el niño de Medellín se habría molestado. Tras la foto con el mensaje a Fercho, Anuel publicó esta historia en la que dijo Oiganme pues, J Balvin no sabía que yo iba a taggear a Karol, ni que la canción tenía que ver con ella cuando salió en el video conmigo y escuchó la canción. ¿Saben cómo es Balvin de serio con este tipo de cosas y más con personas que él considera y ama como su familia? Él no sabía nada. Es que ni yo sabía que iba a taggear a la reina hasta que llegó el momento de escribir la caption, que me salió del corazón, I love you J Balvin, te amo José, brother. Si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por ver el video.